Soter 1, apaches, esconderéis ya no más. Nos acercamos al objetivo. Atentos muchachos. Recibido, Soter. 6-2. Aquí, Soter 2, captado. Nos espera un buen follón, así que preparaos bien. A todos los que se muevan, os lo cargáis. Aplastemos a los rebeldes. Nomad 6-1. Acaba con los enemigos de la carretera. Nomad 6-2. Cubre el blanco. Muy bien. Por cierto, nos respalda la resolución 2-1-5-6 de la ONU. Atacad a discreción. Que la OTAN se sienta orgullosa. Recibido, líder. Iniciamos ataque. ¡Arpillero, fuego! ¡Arrasta esta posición! Soter, aquí, Nomad 6-1. Tenemos un vehículo enemigo en la carretera. ¡Eliminado! ¡RPG! ¡RPG! ¡Eliminadlos antes de que disparen! ¡PORCO VamuloMPOS! Muy bien. Mata a los otros. ¡PORCO VAMERO 2-1! ¡Sooter 1! ¡Hay varias unidades enemigas en el puente! ¡Suchuro no deja de pasarles material! ¡Sea quien sea ese cerdo! ¡Aplastadlo! ¡Aquí Dagger 3! ¡Cordenadas confirmadas! ¡Pasamos al ataque! ¡Sí! ¡Baja confirmada! Me encantaría saber quién pertrecha a esos cerdos. Nomad 6-1, acaba con los RPG de las anoteas. 6-2, avanza por la granja mayor. ¡Aquí Nomad 6-2! ¡Nos están acribillando desde tierra! ¡Solicitamos cobertura! ¡Recibido, Nomad 6-2! ¡Allá vamos! ¡Vemos vehículos enemigos! ¡Sigue atacando! ¡No pares! ¡No! ¡Vehículos enemigos eliminados! ¡Esta noche pagamos la primera ronda! ¡Nomad! ¡Cuidado con esas posiciones! ¡Rodeadlas y evitad el fuego enemigo! ¡Veo el blanco! ¡Allá voy! ¡A la derecha! ¡RPG! ¡Saxi-62! ¡Nos ha dado! ¡Shooter-1! ¡Cirrey! ¡Nos vamos al suelo! ¡Voy en camino! ¡Nomad-6-2 ha caído! ¡Sixi-2! ¡Informe de situación! ¡Combatimos contra unidades terrestres! ¡A ellos! ¡Estamos aquí! ¡Herida en TV! ¡El paja no está destrozado! ¡Pero mis chicos están bien! ¡Sixi-1! ¡Adelántate! ¡Te seguiré en cuanto acabe aquí! ¡Recibido! ¡Shooter-1 aquí! ¡Máster-1! ¡Kaim! ¡Derriba ese helicóptero! ¡Kaim! ¡A caí en ese helicóptero! ¡Hay alguna banda! ¡Vamos a rescatarnos! ¡Ese es el shooter! ¡Sigue en operación! ¡Juego! ¡Juego! ¡Eso es! ¡Infante! ¡Continuamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sooter-1! ¡Detecto muchos rebeldes en tierra! ¡Sooter-1! ¡Recibido! ¡A todas las unidades! ¡Seguid atacando! ¡Abrir fuego! ¡Recibido! ¡Vamos! ¡Hay muchos granos! ¡No los dejes en paz! ¡Cárgatelos! ¡Muy bien! ¡Seguid atacándonos! ¡Adiós a la escena! ¡Buen trabajo! ¡Cárgatelos! ¡Mierda! ¡1! ¡No los dejes en paz! 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 ¡Sí! ¡No los dejes en paz! ¡Me atajas de la guerra! ¡No los dejes en paz! ¡No los dejes en paz! ¡No los dejes en paz! Soter 1 a todas las unidades, resistencia terrestre eliminada, calmaos, hazlo al fuego Área asegurada Nomad 6-1 y 6-3, rodead el perímetro y aseguraos de que nadie se esconda entre los edificios Recibido Recibido ¿Qué es eso? ¡Fuera! Recibido ¡Atrás, vamos! ¡Abran paso, rápido! D-Ray, ¿qué ha pasado? Ni idea, en mi vida he visto una explosión así Puso el helicóptero del revés ¿Estás bien? Yo sí, estaba lejos, no me pasó nada La PON va a informarnos, ven cuando puedas ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Fuera! 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 Oye, Jan, ¿el café es para nosotros? Ya te he dicho que llevaré el café cuando tú traigas los bollos. Coronel. Señor, y él hace 130. Todo está listo, volveremos a volar enseguida. Solo recuerda, ya no pilotas un bombardero. Ahora tienes que volar en círculos. ¿Por qué no lo pilotas tú? ¿Estás acostumbrado a intentar morderte la cola? Sí, morder sí que muerdo. Mis hombres no necesitan ayuda de los americanos. Nos ocuparemos de los rebeldes. La escolta de casas es normal, General Starley Shaw. Ya sabe. Política de la OTAN. Somos rusos, General Lapointe, no de la OTAN. Comandante Illich. Sí, General. Despegue con su escuadrilla. Señor. Señor, gracias por lo de ayer. De nada, comandante. ¿Entonces os debemos más copas? Sí. Páganmelas cuando quieras. No, 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 no. No hay suficiente vodka en Rusia para ti, Capitán Gutiérrez. ¡Ja, ja, ja, ja! Señor. Sí, señor. Las naves enemigas han estado muy activas sobre el objetivo. Necesitaremos todo lo que tengan ustedes y la 108. Hemos estado recabando información sobre la nueva arma que encontraron los helicópteros. Pásesela cuanto antes a su oficial de inteligencia. Entendido.